La verdad que veo al equipo bastante bien, con muchas ganas del partido del sábado y nos ha venido bien estos días de descanso porque hemos cogido la semana con bastante ganas. Luna y martes han sido entrenamientos duros, mañana un descanso y jueves y viernes preparar ya el partido. Yo creo que tenemos muy buenas sensaciones y veo muy bien al equipo. La verdad que bastante fuerza, como hemos demostrado en la segunda vuelta, todavía no hemos perdido un partido en casa. Fuera hemos perdido uno, pero ha sido al final del partido con uno menos y yo creo que el equipo lo veo bastante bien, con muchas ganas, como te he dicho antes. Como hemos visto en la clasificación, es un equipo que va arriba, ya tiene matemáticamente el play-off concertado y yo creo que aún así van a querer morder porque le van a interesar hacer los máximos puntos posibles y van por ellos mismos. Desde luego, yo estoy completamente seguro de que si el equipo lo hace tal y como estamos entrenando y lleva a cabo lo que estamos durante la semana entrenando, sin ningún problema yo creo que se le puede ganar. Y bien, haciendo las cosas desde atrás, todo desde la portería hasta la delantera, yo creo que van a salir las cosas bien porque veo al equipo concienciado y con bastantes ganas. Sí, la verdad que es una satisfacción muy grande, ya que desde el primer momento también los compañeros me han arropado como uno más, aún siendo el más pequeño, en todo momento apoyándome tuve el apoyo y desde el primer minuto me he sentido, como he dicho, uno más. Y eso a la hora de competir, pues es más sencillo y con estos compañeros a muerte. Como tú bien has dicho, contra más gente ven aquí, más presión haga, eso a nosotros es una motivación, un plus extra. Entonces, si somos capaces de meter la máxima gente posible, yo creo que eso va a nosotros una motivación y más que estamos ahí para certificar que ya nos mantenemos de categoría, pero estamos ahí, 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 entonces a ver si con esta semana y la siguiente lo conseguimos. ¡Gracias!